amado espíritu santo en este momento de reflexión y sinceridad me acerco a ti con un corazón abierto y una mente dispuesta a recibir reconozco que en mi limitada comprensión a menudo me encuentro buscando respuestas anhelando una guía que sólo tú puedes proporcionar en la inmensidad de este mundo y en la complejidad de mi propia vida busco la sabiduría y el entendimiento que emanan de tu presencia divina eres el consolador el maestro el espíritu de verdad que jesús prometió enviar a sus seguidores a medida que avanzo por los senderos que me has trazado me enfrento a decisiones desafíos y situaciones que superan mi capacidad de discernimiento en estos momentos clamo por tu sabiduría esa preciosa virtud que salomón escogió sobre riquezas o larga vida sabiendo que en ella se encuentra la clave para vivir de manera justa equitativa y piadosa espíritu santo pido que tu luz ilumine las áreas oscuras de mi entendimiento que despejes la confusión y me guíe mis pensamientos palabras y acciones permitiéndome tomar decisiones que reflejen tu amor y tu verdad en las encrucijadas de la vida ayúdame a escoger no lo que es fácil sino lo que es correcto y honra a Dios deseo un corazón que entienda la profundidad de tu amor la riqueza de tu gracia y la inmensidad de tu misericordia enséñame a ver a los demás a través de tus ojos a escuchar con un espíritu de compasión y a hablar palabras que edifiquen y no que destruyan en un mundo lleno de ruidos y distracciones ayúdame a escuchar tu suave y apacible voz guiándome hacia la verdad espíritu santo en mi búsqueda de entendimiento abre mi mente a las escrituras revelándome los misterios del reino de Dios que mi estudio de la palabra no sea sólo académico sino una experiencia viva donde cada versículo se convierta en un encuentro contigo que mi corazón arda dentro de mí como los discípulos en el camino a Emmaús cada vez que tú hables a través de las sagradas escrituras en las relaciones personales otórgame la sabiduría para manejar cada interacción con gracia y amor que pueda ser un reflejo de Cristo para aquellos que me rodean mostrando paciencia bondad y humildad en cada situación ayúdame a entender las perspectivas de los demás a ofrecer perdón libremente y a buscar la reconciliación siguiendo el ejemplo de Jesús te pido también sabiduría y entendimiento para los desafíos específicos que enfrento en mi trabajo en mis estudios en mi ministerio y en mi vida familiar que cada decisión que tome esté saturada de tu presencia llevando paz a mi corazón y gloria a tu nombre en momentos de incertidumbre en momentos de incertidumbre que la confianza en tu guía sea la roca sobre la cual construyo mi vida espíritu santo en la soledad sé mi consuelo en el cansancio mi fuerza en la duda mi certeza en cada acto de servicio en cada palabra de aliento en cada gesto de bondad que sea tu amor fluyendo a través de mí que mi vida sea una ofrenda agradable a ti un testimonio vivo del poder transformador de tu gracia a medida que crezco en sabiduría y entendimiento que mi propósito sea siempre reflejar a cristo en todo lo que hago que mi andar sea digno de la vocación a la que he sido llamado con toda humildad y mansedumbre con paciencia soportándome unos a otros en amor esforzándome por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz finalmente finalmente espíritu santo te pido que esta oración no sea solo palabras sino el inicio de un viaje más profundo contigo que cada día sea una oportunidad para conocerte más amarte más y servirte mejor que mi vida sea un canto de alabanza a ti un eco de tu sabiduría y entendimiento para la gloria de dios padre en el nombre de jesús amén si quieres recibir palabra de dios cada día únete a nuestro grupo de whatsapp el link en el primer comentario dios te bendiga